La líder estudiantil Zayda Hernández del Movimiento Democrático elogió el lanzamiento de la coalición nacional, pero llamó a los opositores a mostrar verdaderamente el trabajo de organización territorial. Como todos los esfuerzos de unidad son importantes, es bien válido que la oposición nicaragüense esté pensando en reestructurarse. Sin embargo, esperábamos mucho más de ese lanzamiento, esperábamos ver la coalición ya tangible, ya en físico, cosa que no pasó, las expectativas fueron muy altas para lo ocurrido, pero pienso que es una iniciativa muy buena. ¿Ahora ustedes como jóvenes de Cambio Democrático van a participar de este llamamiento a unidad? Todavía no hemos recibido una invitación formal, no han tenido ningún tipo de comunicación con nosotros, siempre hemos estado abiertos a todos estos espacios de comunicación, de diálogo, de consenso sobre todo, y estamos esperando, estamos a la espera y nosotros vamos a trabajar siempre en pro de la construcción de una nueva Nicaragua y por ende pues sí estaríamos dispuestos a participar. ¿Hay esperanzas en el pueblo? El pueblo está unido, el pueblo está en unión, lo que no hay unión es en las cúpulas y es lo que nos está haciendo vivir en este impase y que la crisis se agudice cada vez más. ¡Gracias!